La advertencia de los economistas de una posible caída en recesión técnica en Estados Unidos se confirmó este jueves con la publicación del dato del Producto Interior Bruto. El PIB cayó un 0,2% en el segundo trimestre en un contexto de inflación desbocada y de crisis global derivada de la guerra de Ucrania. El Producto Interno de la primera economía del mundo encadena así dos trimestres de caídas, lo que tradicionalmente se considera una recesión técnica. Un diagnóstico que sin embargo no comparte el gobierno estadounidense que no cree que el país se encuentre en dicho escenario dada la robustez de su economía. Para analizar estos datos conectamos ahora mismo con Jesús García en Nueva York. En primer lugar, Jesús, ¿qué significa una recesión técnica para Estados Unidos? Pues bueno, la definición más sencilla sobre una recesión técnica es cuando un país tiene dos contracciones en trimestres seguidos de su Producto Interno Bruto. Hoy se confirma que Estados Unidos se contrajo 0,9% de abril a junio, lo que suma el segundo retroceso este año. Un tercer trimestre de balance negativo sería considerado una recesión. Sin embargo, hay que recordar que es la Oficina Nacional de Investigación Económica la que define si hay recesión o no, y es posible que emita un veredicto pronto al respecto. Ahora bien, ¿por qué el presidente Joe Biden y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, insisten en que Estados Unidos esté en recesión? No mienten cuando destacan que hay un mayor crecimiento de empleo, pero no están hablando de la curva ascendente en las peticiones de desempleo a partir de abril, que se intensificó en julio y podría ser mayor. Los economistas recuerdan de la importancia de poner atención a varios factores, no solamente al Producto Interno Bruto, también hay que considerar el empleo, digamos, en su conjunto, tanto desempleo como oferta de empleo, inflación, alza de precios, entre otros factores. Pero hay preocupación en la Casa Blanca y por ello hoy vimos esta reunión especial con todo el equipo económico y varios CEOs de empresas y bancos. ¿Es posible revertir la decisión técnica? La administración Biden tuvo la buena noticia de la aprobación de la ley CHIPS, que permitirá inversiones de 2.800 millones, perdón, de 280 mil millones de dólares multianuales para enfrentar la cadena de suministro de semiconductores y también invertir en tecnología y en ciencia. También está avanzando las inversiones de la ley de infraestructura y el Senado logró un acuerdo para destrabar el plan ambiental de impuestos a los más ricos y la reducción de medicamentos. Y Jesús, ¿esta recesión técnica tendrá un pronto impacto en Latinoamérica? De manera inmediata, los expertos no consideran que eso pueda ocurrir. Sin embargo, si Estados Unidos continúa esta construcción, evidentemente habrá un coletazo importante para Latinoamérica. Por ejemplo, en México, Moody's adelantó que habría una recesión hacia finales de año, a principios del 2023, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado, pero bueno, los datos hablarán por sí mismos. Recordemos que México y Brasil son las economías más fuertes de Latinoamérica y su proyección de crecimiento es positiva de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, debido a estos lazos que tiene Estados Unidos con la región, pues habría un impacto. Estamos hablando de inversiones, importaciones, exportaciones, así como el envío de remesas hacia México, Centroamérica y el Caribe, que son economías que dependen altamente de este dinero. Argentina es un caso aparte debido a su altísima inflación y sus problemas de deuda. También hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional alertó del peligro de que los países en desarrollo, principalmente la región de Latinoamérica, pueda contraer más deuda y eso impacte evidentemente su economía a mediano y largo plazo. Jesús García, muchas gracias por esta conexión. Hasta luego.